Bienvenidos a este tercer vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer es crear ya la escena desde cero. Os voy a decir todos los assets que tenemos que utilizar. Yo estoy utilizando Unity 2018 2.21f1. Si no tenéis esta versión, bueno, cualquier versión de 2018 creo que os valdría. Pero si queréis instalar esta, instaláis el Unity Hub, ¿vale? Esta herramienta de aquí. Y aquí podéis buscar todas las versiones de Unity. A ver si me aparece. Tiro de aquí doble clic. No se me ha abierto la primera. Vale, ahora. Aquí en Installs podéis buscar la versión, ¿vale? Esta es la 2.21f1. Es esta. Le daríais aquí. Y a descargar. Yo la tengo ya instalada. Aquí os saldría a descargar, ¿vale? Bueno, aquí en Official Release os aparecía esta versión, ¿veis? Le daríais aquí a Download. Como esta no la tengo, pues no me aparece. Entonces, vamos a abrir una nueva escena. Aquí le damos a New. Esto lo vamos a dejar como 3D. Y vamos a poner... Dynamic Plant Regulation Tutor. Le damos a Create Project. Y ahora os voy a decir rápido los assets que vamos a utilizar. Y voy a pausar el vídeo mientras los va a ir metiendo, ¿vale? Nos vamos a Unity. Esto ya en el primer vídeo de introducción os dije cuáles eran los assets que íbamos a utilizar. Pero os lo digo de nuevo, ¿vale? Unity Asset Store. Tenéis que buscar el Dynamic Bond. Este de aquí, ¿vale? Lo descargáis. Y después aquí en Unity. Uff. A ver si me abre. Aquí en Unity lo que tenéis que hacer es poder iros a la Asset Store. Buscarlos en vuestro... A ver, a ver no me salen los iconitos que salían aquí de... A ver. A ver, me evocaré aquí. Ah, vale. Este icono de aquí creo que es. My Asset. Vale, es que esto parece que ha cambiado un poco. Le damos aquí a My Asset. Y bueno, yo tengo aquí el... Vamos a meter el 3D Brush. ¿Vale? Este de aquí. Vamos a meter al Bansy Dynamic Shader de Bosophobic. Y vamos a meter el Dynamic Bond. Bueno, y también el Standard, ¿vale? El Standard Asset. Que... Lo que hacéis es que lo podéis buscar aquí. Standard... Asset. Este de aquí, ¿vale? Este de aquí y lo metéis también. Entonces voy a pausar el vídeo mientras lo voy metiendo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues una vez que hemos metido todos los Asset, ya está aquí el 3D Brush, el Bosophobic, el Dynamic Bond. Bosophobic, el Dynamic Shader. El Dynamic Bond, el 3D Brush y el Standard Asset. Vamos a agregar rápido aquí un plano, ¿vale? Y le bueno, le metemos aquí una textura al plano. No, el plano no. No, es mentira. Vamos a crear un terreno. Vamos a ponerlo más pequeñito porque es que es demasiado. Vamos a ponerle aquí en vez de 500, solo 50. Ahora lo que vamos a hacer es coger el personaje, Standard Asset, Characters, Fair Person, Prefabs, y vamos a ponerlo aquí. Vale, vale, ya el terreno es un poco más pequeño, pero ya lo puedo mover para mover. Vamos a poner aquí. Y el terreno pues le vamos a poner una textura de hierba. Esta me gusta. Bueno, o esta. Sí, esta misma. Y aquí, ¿hay alguna normal para esto? No, bueno. Vamos a ponerle aquí, este tamaño, 7, 7. Ahí está bien, vale. Fijaros, si yo cojo aquí, a lo mejor podemos hacerla normal de la siguiente manera. Algunas veces queda bien, otras veces no. Cojo aquí y le doy a duplicar. Control-D. Cojo esta de aquí y le digo que esto va a ser de tipo normal. Aplico. Sí, yo tengo una textura aquí normal. Y se la pongo. Perfecto. Y le podemos poner un poquito de Metallic Smoothness. Si queréis, pero bueno. Vamos a darle así tampoco. Tampoco nos interesa mucho eso, ¿vale? Lo que me interesa es la vegetación dinámica. Entonces, no vamos a preocuparnos mucho por la apariencia del terreno. Vamos a crear unos mutinitos por aquí, así. Alrededor del tío, ¿vale? Así. Una cosa así. Y, bueno, le ponemos aquí una roca también. Bueno, esto es Grass Rock. 5.5. Y a 10. Seleccionamos la roca y vamos a ir pintando un poco por aquí así. Y así. ¿Vale? Bueno, más o menos así, ¿vale? Tampoco nos vamos a mirar mucho. Y ahora, fijaros. Ya vamos a empezar con los shaders. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí también. Voy a poner un mutinito por aquí así. Para que vean la hierba como se adapta al terreno. ¿Vale? Ahora, nosotros vamos a importar. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar Vegetation. Por ejemplo, vamos a llamarlo como de la gana. Vegetation. Y yo voy a importar aquí el objeto que este planta tuto fbx. El que exportamos en el tutorial anterior, ¿vale? En el video anterior. Ponemos aquí. Uy. Ahí. Y vamos a arrastrar planta tuto fbx. Entonces, nosotros ahora. Y ahora vamos a arrastrar esto aquí. Esta planta la vamos a poner ahí. ¿Vale? Más o menos tiene un tamaño. Que está bien. En el mismo modo de verlo. Y ahora vamos a meter aquí las texturas que os dije. ¿Vale? En el video anterior os puse en la descripción. Estas. Estas dos, ¿vale? Y vamos a empezar a utilizar ya los shaders. Cogemos este. Este de aquí. No podemos coger esta. Y después darle a aplicar. Aquí planta tuto, ¿vale? Tallo. No, se llama todo tallo. Pero bueno. Ahí vamos a coger esto. Que se llama todo tallo porque si recordáis en el primer video lo ajuntamos todas las piezas al tallo. ¿Vale? Y en el estándar vamos a coger este material, esta textura y la añadimos ahí. Y ya se nos creó un material, ¿vale? Por defecto. Materiales. Nos vamos a este material. Y vamos a decirle que esto va a ser. Bosophobic. Advanced Dynamic Shader. Advanced Lit. Y aquí podéis elegir Grass y Plant. La diferencia es que Plant nos permite aplicarle también un movimiento del viento en vertical, ¿sabes? O sea, que es mucho más real que si es solo en horizontal. Le damos a Plant. ¿Veis? Aquí yo creo que Grass esta opción no la tiene. Este parámetro de aquí, Plant Motion en vertical, creo que no lo tiene. Entonces, ahora fijaros lo que pasa aquí. ¿Qué está pasando? Está todo negro. ¿Por qué? Esto está bien, ¿vale? Fijaros la normal. Que me la ha creado bien, ¿vale? Pero el problema es que la planta está todo negra. Joder, ¿qué coñazo? ¿Qué pasa ahora aquí? Si os dais cuenta, el canal de Opacity no nos está cogiendo. ¿Por qué? Yo de ninguna manera puedo aquí, si os dais cuenta, en la mayoría de shaders que se usan en Unity. Nunca vais a encontrar aquí, casi nunca, una máscara de opacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que se hace es coger esta textura y aquí mismo meterle el canal de opacidad. Esta textura es JPG. Esta textura no va a leer nunca el canal de opacidad. Solo va a leer todo el color, ¿vale? Va a procesar todo el color. Lo que tenemos que hacer es abrir esto en Photoshop. Bueno, a ver, voy a abrir Photoshop y aquí voy a arrastrar esta, ¿vale? El olvido y el opacity. Entonces, al ser JPG no nos vale. Tenemos que pasar a otro formato que lea el canal de opacidad. Que puede ser TGA, o CTARGA, o creo que PNG también lo permite. No lo sé, pero creo que sí. Arrastramos los dos, para que nos abren los dos archivos, ¿vale? Tenemos uno aquí y otro por separar aquí. Entonces a este le damos botón derecho, duplicar capa, y lo vamos a duplicar en el olvido, ¿vale? En este que tenemos aquí. Vamos a copiar y este ya podemos cerrarla. Si os dais cuenta, ya lo tenemos aquí. Ahora, aquí le damos a selección gama de colores. Vamos a seleccionar el blanco. Podéis seleccionar aquí. Le damos a OK. Asegurad de que tolerancia esté al 200% al máximo, ¿vale? Le dáis a OK. Y fiaros, ya se nos ha seleccionado toda la máscara de opacidad. Le damos a canales y con esto seleccionado nos va a crear una nueva capa de aquí, una máscara de opacidad. El alfa este, ¿vale? Entonces le damos aquí, le damos a CTRL-D en el teclado. Si no, os venís aquí y le dais a... Uff, esto como era. Aquí no, seleccionar. Botón derecho, deseleccionar, ¿vale? O CTRL-D como que hay. Elimináis esa capa de ahí. Y ya... Esto no hace falta, darle doble clic aquí para poner capa, pero bueno. Aquí, si os dais cuenta, ya tenemos esto. Y este es el canal que se nos va a, digamos, a procesar, ¿vale? De la textura. Ahora le damos a Archivo, Guardar como. Ahora sí, vamos a guardar como targa. Yo lo voy a guardar ya en el del tirón. En... Unity Projects. En mi carpeta de... En mi proyecto de Unity. Unity... Esto era Dynamic Vegetation Tutor. Joder, no sé por qué no entra. Ahora. Assets. Y aquí en Vegetation. Vamos a ponerle a esto, Targa. Y... Eh... Lo guardamos. Puedes ponerle otro nombre, pero bueno. Ya que la excepción sea distinta, basta, ¿vale? Le damos a Guardar. Ok. Ahora si os venía a Unity. Bueno, yo tengo aquí. A ver. Al vidrio. Este es el Targa, ¿vale? Entonces nos vamos a Material. Cogemos el Material, le damos aquí al candadito, ¿vale? Para que eso no se nos vaya del foco. Vamos de nuevo aquí. Y... Eh... Al vidrio TGA. Lo metemos ahí. Y diréis, bueno. Se ha leído ya el canal de opacidad, pero esto sí, igual. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno. Ahora os digo, esto es porque tenemos que añadir aquí tres objetos. Que ahora le dais a Create Empty. Y vamos a ir metiendo los... Los... Avances... Los... Digamos... Controladores que nos hacen falta del Dynamic Shader. El Avances Dynamic Shader. Le damos a Componer y ponemos... Eh... Global... Claro. ADS Global Debug, ADS Global Motion y ADS Global Settings. Esto en realidad, no sé si había que ponerle. Eh... Aquí, ADS Global, o ADS Global Settings. Sí, creo que era ADS Global Settings. Sí. Ahí está. ADS Global Settings. Esto lo dejamos todo igual. Y ahora, creamos otro. Create Empty. Eh... ADS Debug, ¿vale? Y otro... ADS Global Motion. Lo damos aquí, ¿vale? Y ahora nos crea esto, que es como el viento, ¿vale? Entonces aquí, nosotros podemos poner en el ADS Global Settings, que podemos decirle, aquí por ejemplo, eh... Seasons, ¿vale? Y ponerle aquí Summer, y ponerle distinto, eh... Donde dice aquí Summer Team Intensity, podemos cambiar el color. Bueno, esto lo vamos a ver después. Y aquí... Mmm... Le podemos poner un Noise, para el movimiento de la hierba. Eh... Este, por ejemplo. Este, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos hecho, Si nosotros cogemos esta planta de aquí, ahora mismo no se mueve ni nada, ¿por qué? Es por lo siguiente. Nosotros vamos a la planta. Esto voy a cambiarle el nombre. Eh... Vamos a ponerle aquí... Mesh. ¿Vale? Si nos venimos aquí... Ahora, le vamos a poner aquí 0,5... Aquí después suelo poner, más o menos, Smooth en el 0,6. Fijaros. ¿Veis como brilla un poco... La planta? Este brillo, supongo que el Shader lo cogerá de... De las normales. ¿Vale? Del canal de normal. Le podéis poner un poco menos. Vosotros ya vais viendo como que lo queréis. ¿Vale? Y ahora, eh... Lo que tenemos que hacer es darle aquí el movimiento. Aquí. Vamos a ponerle. Para empezar... 0,05. Aquí poquito, ¿vale? Aquí le ponemos... 5. Motion Speed, Motion Scale, 5. Y aquí le vamos a poner 10. Y aquí en Motion Vertical le vamos a poner un poco. Vamos a poner la cámara detrás. Vamos a poner la cámara detrás. Vamos a poner la cámara detrás. Bueno, y ahora vamos a crear una esfera. 3D Object. Sphere. Y le vamos a poner aquí. Add Component. Dynamic Bond Collider. ¿Vale? Que es la esfera. Y ahora. A esta planta que hemos creado aquí. Fijaros como se mueve ya. ¿Vale? A esta planta que hemos creado aquí. Creo que se me ha creado un poco la deada por el tema del hueso. Porque aquí el hueso que creamos en el estudio Max. Estaba inclinado un poco para allá. ¿Vale? Tendríamos que haber creado recto. Pero bueno. De todas formas. Vamos a seguir así. ¿Vale? Vamos a seguir así con esta planta. Y. Pero es eso. Es que el hueso lo tendríamos. Fijaros. Ve aquí el tallo está un poco tirado hacia aquel lado. Y es por eso. Es porque. Este estudio Max. El hueso. Los huesos que creamos ahí. Iban así un poco en ese lado. ¿Vale? Entonces la hierba. Fijaros. Estas también están siguiendo el hueso. Y estas también están siguiendo el movimiento del hueso para allá. ¿Vale? Pues bueno. Acordaros de que. No me había dado cuenta la verdad. Pero acordaros de que el hueso hay que crearlo recto. Bueno. Pues ahora. Lo que tenemos que hacer. En. El material. De la planta. Aquí en la planta esta. En mesh. ¿Vale? Aquí hemos metido ya el material. Por lo que vamos a meter el. 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 Dynamiq. Bon. ¿Vale? Y fijaros. Yo le voy a decir. El root. Es el Bon 1. Bon 1. Y aquí en Radius. Vamos a aumentarlo un poquito. Una cosa así. Ahí. ¿Vale? Entonces. Cuando. La esfera. Ahora mismo vamos a probar solo con la esfera. ¿Vale? Vamos a probar solo con la esfera. Para que veáis como funciona. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Vamos a estar casi. Así. Lo bajamos un poco. Y. Eh. Lo que estaba diciendo. Aquí. En el mesh. Tenemos que ponerle. Aquí donde dice colliders. ¿Vale? Ahora mismo tiene cero. ¿No? Lo que vamos a hacer es que. Vamos a darle al candadito. Vamos a coger la esfera. Y la vamos a arrastrar hasta aquí. Fijaros. Bueno. Vamos a ponerle uno. Y. Vamos a arrastrar la esfera. Y aquí ya tengo el dynamic bon collider. ¿Vale? Entonces. Eh. Ya está. Esto estaría ya. Ahora lo que tenemos que darle al play. Y ver si funciona. Le damos al play. Nos vamos a la escena. Y vamos a mover esto. Esto por el tema de que. No hemos hecho bien el hueso. No está funcionando bien. Pero bueno. Esto en realidad. Así estaría bien. Esto se está moviendo demasiado. Si os dais cuenta. Lo que podemos hacer aquí. Es modificar esto. Eh. Eh. Es que esto creo que además. A ver. Vamos a sacarle un poco hacia arriba. Salía ahí. ¿Vale? Pero bueno. Está pasando eso. Hay algo raro ahí. Por el tema de que los huesos. Lo hemos puesto así. Entonces. Aquí mudo la esfera. Claro. Cómo se genera. El detallo y eso. ¿Vale? Entonces. Yo ahora puedo irme. Aquí. A Windows. En 3D Brush. Le damos a Open Windows. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí a Brushes. Le damos a. New Brush. Y. Vamos a poner esta hierba que hemos creado. Ups. Eh. A ver. Vamos a meter aquí. Y vamos a meter el Prefaz aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a pintar. Un espacio de 0,2. 0,1. 0,1. Y ahora entonces ahora. Le damos aquí a Control sobre el terreno. Vamos a hacer la brocha un poco más pequeña. Le damos aquí a 3D Brush. Vamos a poner. En 1. A ver. A menos si. Ah. No me estoy metiendo el otro asset. Porque tenemos que seleccionar el nuevo. ¿Vale? Le damos aquí al New Brush. Y vamos pintando. Entonces si yo ahora le doy a Play. Tenemos un problema. Las plantas se nos mueven con el viento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno. Es el shader que tiene el material. Pero si yo paso la esfera. En esta sigue. Pero la de Mafiar. No funciona. No funciona. ¿Esto por qué es? Porque nosotros. Fiar. Estamos metiendo aquí un Prefaz. ¿Vale? Voy a quitar esto de aquí. Voy a ponerlo aquí. 3D Brush. Y. 3D Brush. No funciona. Porque. A ver. Joder. No puedo echar eso para allá. Voy a ponerlo aquí. Vale. Nosotros estamos aquí. Metiendo un Prefaz. ¿Vale? Si le damos aquí. Este Prefaz. Cuando yo lo cargo de nuevo aquí. Y me voy. A la malla. Donde tenemos los assets. Fijaros. Tiene el Dynamic Bone Script. Y este lo está cogiendo bien. El Advanced Dynamic Shader. Pero. ¿Qué pasa aquí? Pues que el hueso. Pues que el hueso. Lo ha cogido bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está en el mismo Prefaz. Que está metido el Bone 1. Pero. ¿Qué pasa? Que el Collider. Está fuera. Lo hemos metido manualmente. Entonces está fuera. Entonces tenemos que hacer de alguna manera. Modificar. Modificar. El código. Para que. Un momento. Que me están llamando por teléfono. Un momento. Voy a pasar el vídeo. Un segundo. Vale. Perdonadme. Pero me estaban llamando por teléfono. Así que tenía que atender la llamada. Entonces lo que estaba diciendo. Tenemos que crear. Tenemos que hacer. Mediante código. Mediante modificar este script. De manera que nos. Busque. Todos los. Elementos. Dynamic Bone Collider. Que hay en la escena. ¿Vale? Como lo hacemos. Bueno. Nos venimos aquí. A editar. Edit script. Damos a aceptar. Fijaros. Aquí hay. Un elemento. Se llama Colliders. ¿No? Vámonos ahí. A Colliders. Aquí se crea la lista. ¿Vale? Pues. Y aquí más abajo. Lo que hace. Es que. Uff. Me echaba esto. Aquí lo que hace. Bueno. Que. Digamos. Que coge todos los colliders. Que hay en esa lista. Y los procesa. ¿Vale? Entonces. Nosotros lo que vamos a hacer. Es. Si os dais cuenta. Esta lista de colliders. Lista de Dynamic Bone Collider Base. Esto es el. El script. Digamos. ¿Vale? El script. Dynamic Bone Collider. Entonces. Nosotros vamos a crear. Otra lista. Para. Almacenar objetos. Todos los objetos. Que contengan. Una etiqueta. ¿Vale? Una etiqueta. Que le vamos a llamar. Bueno. Ahora. La podremos llamar. Global. Dynamic Global. DBC. O algo así. Como queráis. Pero. Vamos. Ahora. La lista. La vamos a llamar. Global. Dynamic. Bc. Por ejemplo. ¿Vale? Ahora. Aquí. En el start. Voy a ver si lo encuentro. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a decir. Global. Dynamic. Bc. Igual. GameObject. Punto. Find. Objects. Con S. With. Tag. Y al tag. Como dije antes. Lo vamos a llamar. Global. DBC. Por ejemplo. Global. Dynamic. Bueno. Vamos a ponerle. Dynamic. Dynamic. Db. Collider. ¿Vale? Dynamic. Bond. Collider. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Recorrer. Esta lista. Como son objetos. Pues ponemos. GameObject. ¿Vale? Ponemos aquí un nombre. Por ejemplo. Dbc. Para todos los elementos. En la lista. Global. Dynamic. Dbc. Vamos a poner. Colliders. Igual. No. Mentira. Vamos a poner. Me colliders. Y. Claro. Añadimos. Añadimos. El objeto. ¿Vale? Dbc. Punto. Y. Cogemos. El componente. Que es. El. Digamos. El. ¿Vale? Sería. Dynamic. Bond. Bond. Collider. ¿Vale? Si os dais cuenta. Aquí. En Unity. Eh. El. El. El script se llama así. Se llama. Dynamic. Bond. Collider. ¿Vale? Aquí. A la derecha. Dynamic. Bond. Collider. Entonces. También. Podríamos poner. Si nosotros. Cada vez que metemos. Una planta. Le metemos un hueso. Que se llame. Bone. 001. Pues en vez de hacerlo manual. Lo podemos hacer también. Por escribir. Entonces del tirón. Ya. Aquí podemos poner. Si. Yo creo que funcionaría. Vamos a ponerle. M. Root. Y vamos a decirle. Eh. Transform. Find. Bone. 001. A ver. 00. Bone. 001. Vale. Bone. 001. Es el nombre por defecto. Que nos crea. En. 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 El. 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 Vale. Y. Aquí le ponemos. Pues sería. Game. Object. Y. Esto es. Un. Transform. Porque. Si os dais cuenta. El. Root. Eh. Está creado como. Transform. Vale. Aquí veis. Transform. Vale. Entonces eso. Le ponemos aquí. En el root. Eh. Eh. No. Esto que es. Esto. Esto no lo he puesto yo. O sea. Se me ha puesto esto solo. O automáticamente. Y no me he dado cuenta. No. Aquí hay que poner. Joder. Transform. Punto. Fine con mayúscula. Esto. Game. Object. Es la primera con minúscula. Importante. Y. Eh. Entonces vamos a darle a guardar. Vámonos a Unity. Vamos a la consola. Espero que no nos dé muchos errores. Fine. Find out this with tack. ¿En qué línea? 139. Tac. Ah, vale, vale, esto se llama Find GameObjects with Tag, vale, le damos a guardar, vamos a darle a clear ahora, ya creo que se nos iría el error, joder, si, ya no tiene error, bueno, entonces, si nosotros ahora cogemos el prefab de la planta, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle el root, vale, voy a poner aquí no, está en no, aquí en colliders no hay nada tampoco, vale, le damos a aplicar, si nosotros le damos al play ahora, vamos a ver si coge automáticamente los colliders, vamos a escena, le damos aquí a mesh, creo que no está funcionando, a ver, esto lo he guardado yo, si, no, un momento, vamos a irnos aquí, no sé por qué no está funcionando, al momento vamos a darle al play y probamos con la esfera, a ver que está pasando, ah, vale, fiaros, aquí primero tenemos que poner la etiqueta, esta que le dijimos, vale, sería db collider, primero, copy, y a esta esfera le vamos a poner untag, añadir etiqueta, lo pegamos ahí, db collider, save, cogemos aquí y le damos a db collider, vamos a darle al play, y si no funciona, creo que vamos a tener que crearlas de nuevo, o sea, sé, a ver, no, no funcionan, vamos a darle aquí mi prefab, vale, estas flores se nos quedan, se nos crean aquí, bajo este elemento, mi prefab, lo vamos a eliminar, a ver, lo voy a coger aquí, vamos a probar con esta, vamos a hacerla más grande, vamos a probar con esta, a ver, planta tutto, planta tutto uno, fuera, ahora, vamos a darle al play, un momento, a ver si funciona esta, no está funcionando, ¿por qué? no me está cogiendo la planta, joder, no me está cogiendo el root, vale, ya está, es que creo que, esto sí que tenemos que ponerle un momento, porque tenemos que decirle, ponerle esto y ponerle el radius, vamos a darle al play, ahora sí que está funcionando, ahora sí va a funcionar, fijaros, vale, ahora funciona, ¿veis? entonces, lo que tenemos que hacer es, ahora, coger el prefab, vale, lo que he hecho es, bueno, meterle manualmente el bone1, ahí a la planta, ¿vale? que no sé por qué, aquí no la está cogiendo bien, en el root, el form find, debería de cogerlo bien, pero bueno, vámonos ahora aquí, este prefab lo eliminamos, y este vamos a crearlo aquí, ahora vamos al 3dbrush de nuevo, y vamos a meter el prefab aquí, a ver, esto una vez se que ha pillado, vale, y ahora vamos a pintar esto, pero no hay tanta diferencia, ahí, vamos a pintarme por aquí así, ahora si yo me vengo aquí, si yo le doy a play, vamos a comprobar ahora sí, bueno, un momento, vamos a hacer la esfera un poco más grande, porque ya se ha quedado chica, vale, vamos a darle play, y a ver si están cogiendo ahora bien estos prefab están cogiendo bien el dynamic bone, sí, mira, fiaros, ahora sí lo está cogiendo bien, vale, ahora si nosotros seleccionamos una blanda de esta, nos vamos a mesh, aquí ya tiene su hueso, vale, y aquí tiene el dynamic bone de la esfera, para hacer la prueba, si yo ahora cojo el personaje, y a este le creo otro dynamic bone, claro, dynamic bone collider, vamos a mover el personaje para acá, para que lo veáis más claramente, entonces, vamos a ponerle, vamos a modificarle el dynamic bone de manera que se adapte un poco al tamaño del cuerpo, una cosa así, y ahora decimos que suba hacia arriba, yo creo que así está bien, entonces, vamos a ponerle la cámara al personaje, eh, la cámara vamos a ponerla aquí, vamos a ver cómo se ve, joder, pero, ah, vale, bueno, aquí tenemos que poner 0, 0, 0, y 0, vale, ahí, ahora, eh, le voy a subir un poco, lo vamos a echar hacia atrás, le voy a subir un poco más, lo vamos a echar hacia atrás, vamos, eh, voy a darle a play, y claro, ahora si yo paso, no van a reaccionar las plantas, porque este personaje todavía no tiene, vale, no tiene el dynamic, eh, el dynamic con collider, lo hace el personaje, y yo lo cojo aquí, lo hace, el dynamic con collider si lo tiene, porque no están reaccionando a esto, es que no le hemos puesto la etiqueta, es que no le hemos puesto la etiqueta, entonces, eh, eso es lo que tenemos que hacer, ponerle aquí arriba, en vez de un tag, DB collider, y fíjalo, ahora si yo le doy a play, vámonos a cualquier planta que hayamos creado, le damos a mesh, y fíjalo, aquí ya tenemos, el DB collider, ya tenemos la esfera, y el ser person controller, y aquí tenemos los dos, bon collider, vale, entonces, si lo voy a maximizar, yo vengo hacia aquí, fijaros la hierba, cómo va reaccionando, de acuerdo, ahora si, ve cómo se mueve la hierba, está bastante bien, la verdad, y bueno, esta es la forma de crear, de crear hierba dinámica, vosotros ahora podéis coger, y crear por ejemplo hierba, otro tipo de hierba, crear, no sé, incluso arbustos más grandes, podéis poner de todo, esto también tiene soporte para, digamos, el dynamic shader, para poner viento en banderas, y eso, ¿sabes? a lo mejor, si hay una ropa tendía, pues se puede poner con el efecto del viento, el mismo que tienen estas plantas, etcétera, pues bueno, ya está, espero que os haya gustado este tutorial, esto es ya lo que os tenía que enseñar, tampoco me voy a poner a explicaros, todos los parámetros de esto, porque, veis, esto ya funciona correctamente, porque hay muchísimos parámetros, aquí, si os venís a, como os dije antes, de la DS Global Setting, ponéis aquí, Season, elegís Summer, por ejemplo, en Summer, podéis ponerle, varios colores a esto, uno que sea, planta así, de color, verdecita, y otro que sea, más amarillita, y aquí, variación de la hoja, no sé, podemos ponerla así, y esto, si os dais cuenta, como os dije en la introducción, a ver, vamos a pintar aquí, todo esto de plantas, para pintar tenemos que pulsar la tecla Control, vale, entonces, pulso Control sobre el terreno, voy pintando todo, fiaros como se adapta al terreno, vale, es una maravilla, si yo le doy a Play, vamos a ver, como se mueve la hierba, y esto es de aquí arriba, veis, no se mueve de forma uniforme, sino que va, como, en vendavales, vale, nosotros podemos modificarle, como ya os dije antes, toda la intensidad del movimiento, si la planta se mueve para arriba y para abajo, etc., un montonazo de cosas, vale, fiaros como os dije en la introducción, si yo he hecho, le pongo un Rigid Body, le pongo un Rigid Body, le pongo un Rigid Body, no, a ver que lo quiero por aquí ahora fiar aquí como se aprecia bien como va reaccionando la hierba con el personaje mismo puedo empujar la bola creo así porque fiar ahí lo empuja un poco joder es que no van bien los controladores de este punto de este del standard acer que es malísimo fiar aquí la bola mira la bola mira mira veis que bien va el efecto está muy muy guapo vale pues bueno ya está espero que os haya gustado este tutorial y lo que tenéis que hacer es cuando hayáis hecho esto pues os vaya aquí al brush y vais añadiendo más prefac que hay otra entre el estudio y más como os he explicado en el video anterior en el video anterior podéis crear hierba otro tipo de textura vale la que queráis esto siempre tiene que ser target tiene que tener la información de opacidad vale la textura y después bueno podéis poner aquí rocas podéis poner de todo yo probé esto con rocas y es buenísimo porque puedes pintar rocas unas encima de otras vale o sea si tienes aquí esta montañita y te pones a poner rocas te las va amontonando unas encima de otras y al final haces como una pared rocosa y queda bastante bien vale entonces con este acer te pueden hacer auténticas librerías también aquí puede decirle bueno aquí ahora no aparece pero no sé por qué lo que no me gusta es que aquí un momento open window vale aquí podéis decirle la forma que queréis que tenga el pincel vale imaginaros por ejemplo que queréis hacer un campo de trigo que sea cuadrado lo que tienes que hacer es hacer así y ya está vale ponerle el cuadrado y aquí además podéis si ahora aquí pone forma cycle aquí le podéis add shape vale y podéis crear incluso aquí una palabra aquí os ha creado veis aquí en 3dbrush en 3dbrush os ha creado circle podéis ponerle aquí incluso palabras eso no lo he probado pero bueno que se pueden poner un montón de cosas para que la hierba siga el contorno de la palabra vale una letra de lo que queráis y eso aquí cuando lo malo es que cuando cerráis y volvéis a abrir la ventana ya se os ha eliminado el pincel de aquí entonces es bueno que esto siempre lo tengáis aquí anclado vale y esto lo malo que cuando la ancláis aquí muchas veces se le va esto se le va yo hago así por ejemplo le doy aquí añado este prefab no aquí le doy a new brush cuando toco algunas cosas no sé por qué esto se me modifica bueno esto sigue ahora bien aquí pero no sé por qué alguna vez se va pero bueno eso que que ya está esto es lo que necesitaba y después yo lo que puse también árboles por aquí que ya podéis probarlo vosotros lo único que tenéis que hacer es eso aquí añadir un new brush y todos los prefabs a coño y mira podemos hacerlo en un momento podemos buscar los eh mira speedtree no sé si estos vienen con el viento ya speedtree este este de aquí vale le damos aquí y le damos a importar vale importamos todo no sé a ver voy a leer aquí si me deja leer no no me deja leer no sé si tienen el viento incorporado supongo que sí pero bueno yo estoy suscrito a la a la versión de unity vale y de speedtree y bueno está bastante bien porque puede editar los árboles puede hacer todo tipo de poder meterle las texturas que tú quieras etcétera entonces ahora aquí mmm donde está free speedtree pues entonces cogemos este del tirón y para allá cogemos este eh a ver quiero un pino o este de aquí y lo añadimos ahí y ahora decimos a ver yo quiero más pino que árboles de esto esto vamos a ponerlo en mmm así de 80 a 1 60 esto es lo mismo de 80 a 1 60 esto es el tamaño vale de 1 a 60 y eh aquí le digo que quiero menos proporción que esto tenga que esto tenga esto tiene al mismo 50 y esto es 50 yo quiero que el pino tenga más proporción de 7 por ejemplo entonces le damos ahí y ahora pintamos ups fijaos wow se nos está creando demasiado grande vale pero bueno eso es cuestión de de modificar el tamaño vale ahora nosotros vamos a crear aquí un wind 3d object wind zoom le vamos a poner poquito aquí esto siempre viene súper exagerado 0.2 0.2 y 0.2 si vienen esto con el viento al darle el play deberían de menearse si no es que no vienen con el viento a ver pues si vienen con el viento perfecto veis ya tenemos ahí los árboles creados y nuestra hojita nuestra plantita vale pues bueno ya está vamos a dar por me ha alargado demasiado pero bueno creo que esto va más de uno le va a sacar de bastantes problemas porque probando hace como yation studio y eso deja mucho que desear la verdad y esta mezcla de estos dos shaders y el 3d blast para pintar me parece que que te ahorra muchísimo trabajo vale pues bueno un saludo y suscribiros a mi canal vale que de vez en cuando saco estoy pensando sacar un tutorial ahora de como hacer un ciclo de día y noche manualmente vale que el sol vaya subiendo y bajando y se haga de noche salgan estrellas etc vale eso no tengo en un proyecto hecho y me gustaría enseñaroslo como hacerlo pues bueno saludos y hasta el próximo video que el próximo video Gracias.